Formación Comunitaria Te invitamos a que juntos en comunidad nos formemos en verdaderos apóstoles de la palabra de Dios. Bienvenidos a Formación Comunitaria, un programa para quienes en comunidad buscan el bien propio y el de los demás. Cuando en el Nuevo Testamento nos hablan del grupo de los doce, es evidente que se trata de algo más que una mera suma de doce personas. Es una verdadera comunidad de vida en torno al maestro. Bienvenidos. Él es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Cuando flaquea mi fe Y siento desfallecer Cuando no puedo seguir Y faltan fuerzas en mí Puedo a la mesa venir Y puedo el pan compartir Es Jesús el pan de vida El maná de mi desierto Mi energía, mi sustento Es Jesús el pan de vida Mi necesidad primera Y sin ti yo nada fuera Porque Jesús es pan de vida eterna Cuando no puedo seguir Y siento desfallecer Cuando no puedo seguir Y faltan fuerzas en mí Puedo a la mesa venir 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 Puedo a la mesa 저eda Y vois a la mesa venir Puedo a la mesa viewer Han ya no diem Puedo a la mesa ir Él es el único que puede saciar el hambre que hay El hambre que hay en nuestra alma y en nuestro corazón La traducción del canto, aquí estamos, que bueno, muy muy buenos días Estamos en la vida comunitaria hermanos y el domingo que siempre es más difícil porque andamos corriendo como locos Pero lo importante es que estamos juntos y este es el chiste, el chiste Estamos hablando hoy como es Domund y estamos hablando precisamente del Espíritu Santo en la iglesia Como estamos platicando también en la mitología que el Espíritu Santo es fundador o centro de la iglesia Y la iglesia es el sacramento del Espíritu Santo Y es interesante, hasta las oraciones en la Santa Misa repiten precisamente esto Que el Espíritu Santo, o más bien la iglesia es el sacramento del Espíritu Santo Es la señal exterior de lo que es el interior del Espíritu Santo Es la unidad, es el amor, es lo que precisamente es lo que es la mera naturaleza del Espíritu Santo Siendo para nosotros y para todo el mundo La goma que nos tienen unidos entre nosotros, unidos a nuestro Salvador Pues sabemos que la iglesia debe ser pensado no a partir de Jesús carnal Porque Jesús resucitó No es decir que la iglesia no tiene un aspecto muy fuerte del aspecto de pasión La pasión de Cristo, su muerte, todo lo que fue su caminato sobre la tierra, sus enseñanzas Todo eso es importante Y es parte de nuestra espiritualidad, por eso tenemos crucifijos Y no solamente la cruz sin Jesús acuesta Pues nosotros tenemos crucifijos para recordarnos del gran sacrificio que hizo Jesús en la cruz Pero cuando estamos hablando de iglesia, la naturaleza de la iglesia Debe de estar pensada a partir de Cristo resucitado Que sigue hoy existiendo en forma del Espíritu Santo Y si bien no tanto como la tercera persona de Santísima Trinidad tampoco Sino como la fuerza y el modo de actuar mediante el que el Señor permanece presente En la historia y prosigue su obra como de instauración en un mundo nuevo La iglesia es el sacramento Es decir, que es el signo o instrumento de Cristo vivo hoy y resucitado Es decir, el Espíritu Santo Entonces, es el sacramento La iglesia es el sacramento del Espíritu Santo Esencial En el simbolismo de los milagros de Pentecostés El Espíritu está en la iglesia ¿Por qué eso es importante por la vida comunitaria? Precisamente porque nosotros que estamos viviendo en comunidad Nosotros tenemos que ver por modelos de lo que el Espíritu Santo ha trabajado en nosotros Y los milagros de los milagros de los milagros de los milagros de Pentecostés Como esta gravedad es la fuerza del Espíritu Santo en la iglesia Y se hizo patente a los ojos de todos la nueva forma de actuación Es un verdadero punto de partido De lo que es la historia De la manera que Dios ha trabajado con el pueblo de Israel en el pasado Y como ya va a trabajar con el pueblo de Israel en el futuro Entonces, en la expresión comunitaria que tenemos Especialmente en Hechos 2, 42 a 47 La primera coinonía La iglesia naciente La iglesia viviendo esta nueva experiencia Con ya fortalecido y renacido en el Espíritu Santo Ya tenemos otro actuar que en el pasado Ya es un radical diferencia Entonces, hasta los mismos judíos No reconocían que estaban haciendo los cristianos Como que fueran Como son nuestros hermanos Somos de la misma religión Y ellos están viviendo así su experiencia cristiana ¿Cómo es esto? Judíos como nosotros Seguidores de esta Esta oscura Esta cosa Esta Esta Pueden decir ellos Falso profeta Esta persona que no era para ellos nada Sino que él es la fuente De un cambio profundo en su vida Y es nada menos que la obra del Espíritu Santo Obrando en la nueva y naciente comunidad En cuanto seguimos adelante Después de esta pequeña break Vamos a tocar más de este tema No se vaya Después de este corte Regresamos a formación comunitaria Maestro Tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey El santo de Israel Maestro Tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey El santo de Israel Maestro Él es el pan de vida Que descendió del cielo Para dar vida a los hombres Muy bien hermanos Ya regresamos Y estamos hablando del Espíritu Santo En la iglesia San Pablo Insiste que en la base de la iglesia Es el Espíritu Gálatas 3 2 a 3 Y en la iglesia es la comunidad cristiana Y llegar a presentar a la comunidad cristiana como una carta de Cristo Escrito por el Espíritu Santo vivo Él dice esto en 2 Corintios 2-3 Oh disculpe 2 de Corintios 3-3 Ya lo que quiere decir El Espíritu construye la unidad de la iglesia Y ya que hace de nosotros a un como un único pueblo En el que todos los miembros participan en una radical igualdad Y cuanto poseedores del único Espíritu Que hace de cada uno de los elementos precisos Único Ven un solo Espíritu Hemos sido bautizados todos Para formar más que un solo cuerpo Judíos, griegos, esclavos, libres 1 Corintios 12-13 Para explicarlo mejor Insistirá en las imágenes del templo O del cuerpo El Espíritu El Espíritu hace de nosotros Piedras vivas En la construcción de la iglesia Como dice en Efesios No son extraños ni foresteros Sino con ciudadanos De los santos Y familiares de Dios Formando Formado Un tiempo santo Formando un templo santo En el Señor Por el cual también Ustedes están Entregados en el edificio Para ser mediante El Espíritu Morada de Dios Efesios Efesios 2-19-22 Y luego en 1 Corintios 16-17 Dice No saben que son el santuario de Dios Ya que el Espíritu de Dios Habita en ustedes Y el santuario de Dios Es sagrado Y ustedes Ustedes son Este santuario Nótese Nótese El plural Entre todos Los que construye El santuario O lo que Constituye Constituye El santuario Es plural Cada uno Es importante Digo esto Porque el Espíritu Santo Precisamente Es el misterio De la iglesia O la iglesia Es sacramento Del Espíritu Santo Entonces Es importante Que tenemos esto Claro En la mente Lo que está pidiendo Que nos entendemos O lo que estoy pidiendo Que entendemos Este día Es que La comunidad Precisamente Es fruto Del Espíritu Santo En la iglesia Del mismo modo Que el cuerpo Es uno Aunque tiene Muchos miembros Y todos los miembros Del cuerpo No obstante Su pluralidad No forman más Que uno Solo Cuerpo Un solo Cuerpo Así también Es Cristo Porque En un solo Espíritu Hemos sido Bautizados Todos Para no formar Más que un Solo cuerpo Ustedes son Este cuerpo De Cristo Y cada uno Es miembro Miembro De este cuerpo Miembro suyo 1 Corintios 12 12 a 27 Los distintos miembros Todos necesarios Son los creyentes Enriquecidos Con los distintos Carismas Que suscite El Espíritu Para el bien Común Y es en 1 Corintios 13 a 14 Así el Espíritu Así el Espíritu Es el principio De la comunión En la iglesia Es el principio De amor fraterno En la iglesia Entonces Fíjense Si nosotros Vivimos De una manera Lejos del Espíritu O más doctrinal De nada Si nosotros Estamos más En oración Pero es oración Por escrito Y estamos Como los monjes Cara a cara Y quien Fulano no me ve Y no me saluda En el pasillo Y que no me pasó La mantequilla Con rapidez Todas esas niñerías Que pasan Monasterio Pasan Vida comunitaria Pasan Precisamente Porque Hay un hueco De ahí De oración En el Espíritu Santo Si No tenemos El Espíritu Como mero centro De nuestra comunidad De nuestra vida Como cristiana Si no estamos Viviendo el Espíritu En todos momentos Nuestra vida comunitaria Va a ser más horrible Que ahora está Porque los monstruos Que están viviendo Dentro de nosotros Van a estar Exhibiendo Su cabeza Tan fea Tan horrible Que no vamos a poder Vivir una vida Comunitaria Por si es difícil Sin el Espíritu Esto es imposible Imposible Entonces para vivir La plenitud De una comunidad Cristiana Tenemos que En primer lugar Entender Quien es el Espíritu Santo Para nosotros Y vivirlo En comunidad No tan fácil No tan fácil Mira Yo sé que Acabamos de tomar Un break Pero vamos a tomar Otro Porque Muramay Tiene que salir Y yo tengo Que darle Unas cositas Antes de que vaya Pero no se enojan Ahorita regresamos No se vayan Quédense con nosotros Después de este corte Regresamos A formación Comunitaria Maestro Tú eres El hijo De Dios Tú eres El rey El santo De Israel Ya estamos de regreso A tu programa Formación Comunitaria Comunícate con nosotros A los teléfonos 622 89 62 Maestro Tú eres El hijo De Dios Tú eres El rey El santo De Israel Maestro Ok Vamos a Vamos a hacer Del mismo Modo Que el cuerpo Es uno Aunque Tiene muchos Miembros Y todos los miembros Del cuerpo No obstante Su pluralidad No forma más Que un solo cuerpo Así es Así es también Con Cristo En la comunidad Porque es En un solo espíritu Que hemos sido Bautizados Todos No para formar Más que un cuerpo Nosotros somos El cuerpo de Cristo Y cada uno De nosotros Somos miembros Suyos La comunión De la iglesia O la comunión En la iglesia Ya que todos Recibimos La misma Llamada De seguir A Cristo De evangelización De postulado Participamos De la misma vocación De ser hijos Del Padre De compartir La palabra De Dios En el gran comando De ahí Enseña Toda la gente Y tenemos El mismo medio Para realizar Este proyecto El don El don Del Espíritu Santo Comunión En la diversidad Ya que el Espíritu Santo El que cree La variedad De vocaciones Específicas De carismas De formas De vida Para la construcción De la única iglesia El que hace De todos Nosotros En un único Cuerpo Conceda a cada uno Un carisma personal Aunque El servicio Para los demás La comunión En la participación Porque Nos hace Todos responsables Como estoy hablando En la Santa Misa Cada quien Tiene su pieza Como el quilt Es que estábamos Hablando en Money Coffee Cada quien Es responsable Por su cojín De poner su diseño Sobre esto Y nosotros Vamos a Tejer todo Para Para crear Un enorme 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 Pero cada uno Tiene que hacer Su parte Y si uno Falta Es un Eslabón Faltando En una cadena No es cadena Si falta Es el eslabón La cadena No sirve Porque requiere Cada uno Cada uno De los miembros Activos En la construcción De la iglesia Y que Cada uno Es importante Y debe Ocupar Su propio lugar Para el bien Del cuerpo Las lenguas Del fuego Que descendieron Repartiéndose Sobre los creyentes En Pentecostés Anunciaban La universalidad Del cristiano O los tiempos Cristianos La profundidad O más bien La profunda unidad En la diferencia El espíritu Era el mismo El único Pero se posó De manera particular Sobre cada uno Asumiendo Que Asumiendo A esta persona Concreta Con sus valores Y limitaciones Y potenciando En ella Sus propios Dones Para el bien Común Cada uno Hablaba Distintos idiomas Cada uno Podía De una otra Manera Cada uno Se dirigió Después A sus lugares Distintos Lejanos Entre sí Y el Dios Del Espíritu Santo Hace de todos Los creyentes Un poco Pueblo Con un solo Corazón Es algo Que Sin borrar La originalidad De las personas La unidad De la iglesia Está unido Alrededor Del Espíritu Santo El anuncio Es el mismo Aunque Las idiomas Y las formas Exteriores Sean distintas Entonces El Espíritu Forma comunidad Comunidad Existe por el Espíritu La iglesia Es la comunidad La iglesia Es el Espíritu Nosotros Somos Espíritu En cuanto Nosotros Estamos Unidos Con la comunidad Es Algo Tan Sencillo Que la iglesia Es Sacramento Del Espíritu Santo Es una señal De unidad Y todo Formado Por el Espíritu Y entre más Vivimos esto Más cercanos Estamos A lo que es La El don El don del Espíritu Santo Para todos Y este gran deseo De vivir Una vida Plenamente En el Espíritu Si no se vayan Vamos a poner Este Los Son by four Es el canto Del Espíritu Y regresamos Porque es bonito Yo creo que Escuchar esto Después de este corte Regresamos A formación Comunitaria Maestro Tú eres El hijo De Dios Tú eres El rey El santo De Israel El maestro El mundo está postrado De Cristo Se ha olvidado Su genio Ha fabricado A son todo Un nuevo Dios Tres jóvenes Se niegan Son uno Son iglesia Su vida Es una ofrenda Por el pueblo De Dios Fueron echados En el oro Abrazador Como el oro El corazón Será probado Pero más alto Que las llamas Fue el clamor Misericordia Señor El Espíritu El Espíritu de Dios Está aquí Nada te quemará Sobre ti soplará El Espíritu de Dios Está aquí Libre caminarás Bendiciendo Y dando gloria Gloria al Señor En el oro Estoy seguro Si el Espíritu de Dios Está aquí El Espíritu de Dios Está aquí El enuncio Es lo mismo Aunque los idiomas Las formas exteriores Sean distintas Siempre El Espíritu Es el que Es la goma Que une a la comunidad El Espíritu Y las carismas De lo dicho Hasta aquí Se desprende Que el Espíritu Santo En persona Es el verdadero Responsable De la pluralidad Comunitaria Hay diversidad De dones Pero el Espíritu Es lo mismo A cada uno Se le da La manifestación Del Espíritu Para el bien común Todo esto Lo lleva a cabo El único Y mismo Espíritu Repartiendo A cada uno Sus dones Como quiere Este es Primero Corintios 12 4 en adelante El Espíritu Tiene una capacidad Tan sumamente Diversificada De intervenir En el tejido Eclesial Que los hombres Por sí Solos No sabrían Hacerlo Con tanta Fantasía San Pablo Llega A rogarnos Que no Extingamos Las manifestaciones Del Espíritu Queriendo Unificar A todos Es en Primero Tesalonicenses 5 a 19 Especialmente Hablando Con los Obispos Cuídense De permitir Los dones Y carismas Del Espíritu Santo Porque Si Aplacamos Los dones Del Espíritu Santo Vamos a Aplacar La comunidad No vamos a Tener una Comunidad Viva Sino una Comunidad Muerta Porque El Espíritu Santo Tiene que Motivar La comunidad De hacer Las Obras Heroicas Que necesita La comunidad Para seguir Adelante La potencia Carismática Del Espíritu Llega A cada uno De los Bautizados Sin excepción Efesios 4 7 Dice El cristiano El cristiano Muestra su Madurez Cuando sabe Ejercer su propio Papel En la iglesia Asumiendo su Responsabilidad Todos los dones Y carismas Se reciben Para el bien Común No para Autosatisfacción O de gozo Estéril Procurar Abundar En los dones Espirituales Para la edificación De la Asamblea Lo que decía 1 Corintios 14 12 Ningún Carisma Puede romper La unidad De la iglesia Es imposible Ya que el espíritu Se da Para la comunión Si se Lacera El cuerpo Del señor Si está Usando mal El carisma O recibiendo O si están Camuflajando Las propias Manías Bajo títulos Que no les No les Corresponden Corresponden Entonces Para nosotros Que queremos Vivir La plenitud De la vida Comunitaria Lo primero Que tenemos Que hacer Es entender Cómo trabaja El espíritu Santo Entre nosotros Porque el espíritu Santo está Constantemente Formando comunidad Es natural Si yo Si yo me Junto Contigo Para estudiar La palabra De Dios Y en el Transcurso De estudiar La palabra De Dios Me va a dar El deseo No solamente De unirme Contigo En la ofrenda De mi vida Hacia Cristo Pero hasta En apostolado En todo Y tenemos La tendencia De unirnos Todo Tanto Para protegernos Tanto Para crecer En formación Humana Formación Espiritual Formación Según nuestras Edades Y todo eso Y por eso Estamos siempre Buscando Donde puedo Yo vivir En comunidad Pero desafortunadamente Con 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 Mi Entre comillas Mi debido Privacidad Porque Muy pocos De nosotros Estamos dispuestos De dejar Todo Para vivir Comunitaria Vamos a regresar En un minuto No te vayas Después de este corte Regresamos A formación Comunitaria Maestro Tú eres El hijo De Dios Tú eres El rey El santo De Israel Maestro Regreso a tu programa Formación Comunitaria Comunícate con nosotros A los teléfonos 622 89 62 Maestro Tú eres El hijo De Dios Tú eres El rey El santo De Israel Bien hermanos Ya estamos Regresando En estos últimos Diez minutos De su programa ¿Cómo se va? ¿Cómo se llama Este programa? Gracias Híjole No he dormido Ni es fácil Pero sí Está bien La información Comunitaria El Espíritu Santo La liturgia Los pilares De la iglesia Son exactamente Lo mismo Los pilares De la iglesia Los pilares De la vida Comunitaria Si vamos a ver Lo que son Los pilares De una comunidad De alianza Estamos hablando Lo mismo De los pilares De una iglesia La iglesia católica Es lo mismo Porque no podemos Inventar algo Yo no inventé Comunidades de alianza Es realmente La iglesia católica Simplemente Que toman Compromiso Por ejemplo Enseñanza Fraternidad Eucarística Eucaristía Oración Todos importantes Y necesarios Los que habían sido Bautizados Preservaban En la enseñanza De los apóstoles En la unión fraterna En la fracción Del pan En la oración Es lo que dicen Hechos 2 42 Se comienza Con la enseñanza El anuncio La explicación De las verdades De la fe Aquí entra Tanto El primer anuncio Misionero Como la catequesis El querigma El anuncio De la salvación Este es El número uno Tiene que tener Enseñanza Y esta enseñanza No se cansa De recibir El mensaje De querigma Y no puede ser Ya recibí carigma Ya me voy Es como la persona Que dice ¿Sabe qué pasé Todo el día En internet Y ya vi todo Yo vi Ya terminé Con internet Ya no hay Ya no hay más Ya vi todo Lo que es internet Ya sé Todo lo que hay De internet Ya la vi Todas las páginas Que hay Y ya estoy aburrido Ya Ya podemos Desconectar La computadora Fat chance Nunca en tu vida Vas a terminar Con eso Y lo mismo Es imposible De decir Que ya Ya tenemos Todas las enseñanzas Tenemos todo O hemos recibido Todo lo que es El querigma El querigma Es algo que Tenemos que escuchar Diario 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 Siendo o no siendo Una persona evangelizada Número dos Los que creen Se abren A la fraternidad La fraternidad Es la integración En la iglesia Es vivir caridad Generosidad Servicio Sacrificio De buscar la manera De entregarse Y de comprometerse Es la parte Que dice Yo voy a pertenecer A esto Yo voy a seguir Con esto Pero también La otra La fraternidad Es vivir Una vida Comunitaria Es decir No solamente Voy a estar Aquí De vez en cuando Pero voy a formar Parte de familia Aquí Voy a tener Mi lugar Dentro de esta familia Entonces Es Es Formar La fraternidad Fraternidad Entre los hermanos Número tres Solo Entonces Se puede Participar En la Eucaristía En los sacraments Sacramentos Digo Recibir Las cosas Santas Especialmente El pan Compartido En la Eucaristía Entonces Solo se puede Recibir Y participar En la Liturgia En los sacramentos Es lo que Habla De la Fracción De pan La Oración Diario Entonces Es decir Que voy Escucho Liturgia Sacramento Eucaristía Compartir El pan Esa es parte De mi vida En Cristo Jesús Y el cuarto Alimento Muy esencial El cuarto Pilar Eso nos lleva A la relación Personal Con el Padre Por Cristo En el Espíritu Santo Y la oración El trato Íntimo Con Dios El proceso Conduce A la oración Y se realiza En la oración Entonces Mi relación Personal Con el Padre Por Cristo En el Espíritu Santo Mi oración Es como Yo necesito Yo tengo Que tener Este tiempo Junto Con Con Mi Dios Y este tiempo Junto Con mis hermanos Para que yo pueda No solamente Decir Yo estoy orando Pero que yo puedo Decir con mis hermanos Nosotros Estamos orando Y estamos juntos Como dice El Evangelio Donde todos O tres Están en mi nombre Ahí estoy En medio De ustedes Es tener Fraternidad En oración Fraternidad Y comunidad En oración Es unirnos En las fuerzas Para poder Amarle a Dios En mi oración No solamente Estar recitando Resistiendo Lo que está En un papelito Es salir De mi corazón Lo que es Mi Creencia Lo que es Mi certidumbre Lo que es Mi relación Con Dios Viviendo la vida Fraterna La vida En comunidad Y poder Poder decir Yo entiendo Lo que Dios Está pidiendo De mi Está pidiendo Una relación Personal Con el Padre Por Cristo Y en el Espíritu Santo Es oración A tanto Íntimo Con Dios El proceso Conduce El proceso Conduce A la oración Y se realiza En la oración Así voy a Santificar Mi oración Por medio De mi Ajeción A Cristo En estas Cuatro Dimensiones De la iglesia El Espíritu Santo Se hizo Nacer La iglesia Y La mantiene Hasta Está presente Como agente Principal Que ilumina Los Entendimientos Mueve Las Bonitades Cohesiona Los Corazones Y Trataremos Igualmente De su Relación Con La Con lo que es Una Liturgia Un Un Acto De culto Entre mis Hermanos Y yo Y nuestro Dios Esta es La dimensión Que nos Lleva Más Allá Por eso Dice Hechos 2 42 Eran Nacidos En la Enseñanza Fraternidad Eucaristía Oración Esto es Tan Importante Porque Con esto Podemos Olvidarnos De nuestras Diferencias Nuestros Monstruos Que está Dentro De nosotros Esta gran Necesidad Que yo Tengo De que Me acepta Que me ama Que me avanza Que Yo soy El centro Del mundo Que yo soy El que está Amado Y consultado Yo puedo Dejar esto Por un lado Y puedo Decir No En la Liturgia Somos Una sola Cosa La Eucaristía Es igual Para ti Igual Para mí Todo Lo que es La relación Con Dios Y la fraternidad Viene de la Misma Fuente Y la Misma Dividido Igualmente Entre todos A decir Ok Nadie es Más Que el Otro Todos Vamos A estar Igual Ay No es Fácil Esto No es Fácil Es una Lucha Es una Lucha Muy Grande Es una Lucha Para las Personas Que Tienen Puestos En la Iglesia Es una Lucha Para cualquier Persona De Amar Debidamente A Dios Como Como Y hacer Lo que Dios Quiere Es Es una Lucha Yo Creo Que no No vamos A poder Terminar Con esta Sección Sería Casi Imposible Pero Lo que Si Lo que Si Decir Hermanos Es que El Espíritu Santo Es Mapa De Iglesia Es el Mapa Es el Para nosotros Es el Que dirige La Iglesia Motiva La Iglesia Mueve La Iglesia Está Enfrente De La Iglesia Y Nosotros Tenemos La Obligación De Acercarnos A Lo que Es la Fuente De Conocimiento Para Nosotros Es Fácil Lo que Estaba Mencionando En la Misa Los Horarios Aunque Son Difíciles Para Algunas Personas Los Horarios Son Importantes Los Días De La Semana Que Tenemos Que Dedicarnos A La Vida Comunitaria Para Vivir Esto Para Renovar Nuestro Compromiso A Lo que Es Inhabitación Del Espíritu Santo En Nuestros Grupos En Nuestra Comunidad En Nuestra Adoración Nocturna En Nuestra Comunidad Con Unía En Los Grupos De San Hipólito San Miguel Arcángel San Lorenzo Todo Esto Nosotros Intentando Con Un Grupo No Es Para Tener Cuates Con Quien Tomar O Otras Personas Que Comparten Nuestros Intereses Es 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 Con Esta Gente Voy a Rezar Voy a Trabajar Voy a Conocer A Mi Dios Y Con Con Las Dificultades Que Voy Enfrentar Con Ellos Voy Ojalá Ser Mejor Persona Bendecido Y Ungido Por Medio Del Espíritu Santo Que Me Une Con Los Demás Que Me Enseñe Como Amar A Mi Hermano Aunque Mi Hermano Me Ha He Mal Es Muy Difícil Pero Si Se Puede Ser El Espíritu Santo Nos Ayuda Enfrentar Los Monstruos Que No Nos Permite Ser Perder A Comunidad Y Nos Enseña Cómo Tenemos Que Hacer Para Poder Ser La Iglesia En La Tierra La Iglesia En La Tierra Como Es Roma Y Todo Eso Pero La Iglesia Mi Basílica Mi Casa Mi Iglesia Mi Mi Catedral Que Es Mi Parroquia Que Es La Manera Que Yo Expreso Mi Fe En Mi Comunidad A Los Demás Y No Es Tanto En Eficio Es Lo Que Somos Nosotros Unidos En El Espíritu Santo En Mi Comunidad Pues Piénselo La Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo De Cienes Sobre Ustedes Recordemos Siempre Que Vivimos En Comunidad Que Todos Somos Una Familia Y Que Es Viviendo Juntos Por Evangelio Que Jesús Nos Enseñó Gracias Y Hasta Nuestra Siguiente Misión En Vida Muerte Somos Del Señor Por Lo Cual Cristo Murió Y Resucitó Todos Estaremos En El Juicio Ante El Señor Y Ante Toda Estás Escuchando Coinonía Media No Le Cambies Enseguida Volvemos Más 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 Más